Si eres extranjero y quieres ver tus programas favoritos de América Televisión en vivo o te perdiste de algún capítulo, no te preocupes. Ahora puedes hacerlo a través de América TV Go. Ingresa a americatvgo.pe, desde tu PC, tablet o smartphone, suscríbete y listo. Y ya sabes, ahora estamos contigo donde quieras y cuando quieras. América TV Go, recuérdalo. Está bajando. Será guerrero, será guerrera. Ahora, ojo, que hoy día vamos a empezar diciendo a qué equipo van a pertenecer estas bombas. Hombre también, es guerrero, Jacobo. ¿Será alguien que ya ha estado acá o no, Matías? Siempre me hago la pregunta porque Producción nunca me quiere decir. Cuando los veo desfilando digo, trato de sacarlos por la silueta, pero ni por ahí. Voy a traerlo entonces, voy a traerlo entonces. Vamos otra vez, ahí está. ¿Quién será, Matías? Qué nervios. ¡Hombre! ¡Uy, qué nervios, Matías! Escúchame. No lo vas a creer, Jacobo. ¿Lo conozco? Sí, sí lo conoces. Sí lo conozco. Matías, apenas de velemos, vamos a decir aquí a qué equipo va. O sea, acá estamos a esa altura. A toda velocidad. Ok. No, dice que vamos a esperar que pase otro guerrero más para que sean dos. Y ahí, ahí. Muy bien. ¿Puedo ver? Sí, mira, 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 mira. No lo vas a creer. ¡Uh, uh! Mi hermano. Tanto tiempo pidiéndote. Vamos con las pistas. Ya ha estado aquí. Ya ha estado aquí. Ya está. Este set, este estudio, se le es familiar. Quería regresar hace tiempo, Matías, me lo decía a mí, cada vez que nos veíamos, quiero estar en esto es guerra, quiero estar en mi casa, quiero estar con mi verdadera familia. Eso es verdad, yo también me lo he encontrado y siempre me lo ha dicho, mide un metro setenta y ocho de estatura. Mira, las chicas en las redes sociales, ven una foto suya, sobre todo sin polo, se vuelven locas. Matías, porque está chapado, chapado, chapado. No, mi causa está, pero mira. O sea, yo sé que tú eres hincha acérrimo de Nicola, pero este está chapado, está sequito, sequito. Tiene unos ojazos, mi causa, unos faroles tiene, no sabes los faroles que tiene, ¿ah? Sí, soltero, Matías, soltero. Solterísimo, me dice. Así es. A ver, espérate, espérate, vamos a preguntarle. ¿Estás soltero, en serio? ¿Solterísimo? Seguro. Ah, no, todavía con ganas. Re contra canchero, ¿ah? De verdad. Mira esta. Eric se va a poner celoso porque me cuentan que acá el muchacho le va a robar el protagonismo. Porque está más arreglado. O sea, acá el pepón era Eric, pero ahora el muchacho ya es otro tipo de belleza, ¿no? Otro tipo de belleza. Él dice, si no fue Mister Universo es porque me faltaron solo unos centímetros, pero a Eric lo tengo de ahí, hijo, dice. No sé, así me acaba de decir ahorita, me acaba de decir. Ha estado en el ejército, por lo tanto, sabe lo que es luchar hasta el final. Saben lo que significan las pruebas físicas y, sobre todo, jamás abandona a su equipo. Le suelto una, Matías. A ver. Yo he sido su capitán. ¡Uy! Y era de mis mejores guerreros. Uy, la competencia va a estar pero... Matías. Lo que se viene esta temporada va a estar pero de película. Mister G, buenas noches. No nos hemos saludado. ¿Qué tal, Llequito? ¿Cómo te va? Bienvenido. Acá más nervioso que más torero. Confiesa que se arrepintió cuando dio un paso al costado de este programa. Dice que escuchó a mucha gente y al final estuve mal asesorado. Me debí haber quedado. ¿Es cierto esto, mi amigo? ¿Es cierto que debiste haberte quedado? Sí. Lo reconoce. Pero ahora estás en tu casa. Después... ¡Más de un año ausente! Más tanto, más de un año. Hoy ha pasado, Matías. Más todavía, más. Sí, claro que sí. Nos has extrañado. Claro que sí. Llegó el momento de presentar aquí, en su casa. Más tanto, nuevamente, él es... Él es... Él es... No, no, Matías, todavía no. Muy querido. Él es... ¿Quién es? Único. Él es... ¿Quién? Y voy a decir su nombre. Se llama... ¿Cómo se llama? Se llama... Él es... 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 Sí, Matías. Sí. Sí. Votando todo. Votando todo. ¿Cómo extrañábamos esas declaraciones de Yal? Él es... Hermano, bienvenido a tu casa. ¿Qué es lo primero que tienes que decirle? ¿Qué sientes de estar aquí, de ver todo esto? ¡Wow, wow, wow, wow! Estoy, la verdad, muy emocionado. Yo puedo estar parado acá a hablar una hora. Mi corazón está a 150 por hora. Estoy... ¡Uf! Pero... Déjale. ¡Uf! Ya he aprendido. Ya lo he aprendido. No, ahora habla mejor. Me acuerdo cuántas cuando quería sentenciar, Matías. No, olvídate. No, la verdad, solamente quiero decir que... Mi corazón está completo. Por fin quería regresar a mi casa. Hace mucho tiempo. Y no sé, quiero agradecer a la producción primero que nada. Agradecer a mis fans. Agradecer al público. A la Cobra. Y a los leones, por supuesto. Obviamente que mi corazón es león. Yo quiero estar en los leones. Pero voy a dar todo a cualquier equipo que me brinda. Agradecer a mis fans. A Dios. A mi mamá, que es mi fan número uno. Y a otra persona especial. Un beso. Estoy más emocionado, de verdad. Qué grande, Eyal. Matías. Está bien que tu corazón sea el león, pero no está nada definido. No te emociones antes del tiempo. No, Matías. Pero, Matías. Por si acaso. Porque de hoy a día también puede ser de las cosas. Matías, ya te llevaste a Michelle. No, pero yo no para el tribunal. O sea, he estado mirando todo este para ajustes de mi casa. Y he tenido que aguantar nomás hidargamente, Matías. Pero es el tribunal. Mira, Hugo García. Uno de los mejores guerreros. Está con ustedes también. Bueno, Eyal. Anda, saluda a tus compañeros. Tanto leones como cobras. Una bienvenida para Eyal, entonces. Regresa a su casa. De donde nunca se tuvo que ir. ¿Qué tal Guerrero, Matías? Guerrerazo, no. Guerrerazo, Eyal. Me encanta que regrese. Me encanta cuando los chicos vuelven a su casa. Y sobre todo, el público. ¿Cómo reaccionas? ¿Puedes saludar a las cobras también, Eyal? A tu futuro equipo. Ahí está. Matías. Puede ser, puede ser, puede ser. Matías, estás haciendo lo que quieres. Ahí está, entonces. Eyal vuelve. Le voy a decir a Eyal que por ahora, como todavía no sabemos qué equipo vas a tener, Eyal, te voy a pedir que esperes de este lado de aquí. Yo lo acompaño, yo lo acompaño, Matías. Que suba, dile, por favor. A la ribita, Eyal. Párate arriba. Yaco, entonces, que suba Eyal, porque tiene que esperar la llegada de otro guerrero más. ¿Uno más? Uno más. Ahorita, nuevo. Nuevo. A ver, entonces. ¿Qué, pero nunca ha estado acá? Parece que no. A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Qué espectacular, ¿eh? 6 y 46 de la tarde. Mira qué lindo se ve toda la tarde. Impresionante. ¿Qué tal es Tomas, Matías? Impresionante. Mira eso. Gracias a todo el público por hacernos líderes. Y ahí está. Ingresando. Un nuevo guerrero, Matías. Sí, es guerrero. Sí, 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 es hombre. Hombre. Es guerrero, sí. Guerrero, hombre, nuevo, que no ha estado en esto. Es guerra. Anda a recibirlo, por favor. A ver, yo lo voy a traer, Mati. A ver, entonces. Ahí va, Yaco. A recibir. ¡Ajá! ¡Ajá! Ya lo tienes. Ya lo tengo. ¡Ajá! ¿Tú lo conoces, Yaco? Yo lo conozco, Matías. Ay, ay, ay. Y es buen guerrero, ¿ah? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Es bueno, bueno. A ver. Muy bien. Cuidado. Perfecto, entonces. A ver, quiero ver de quién se trata. Ahí está. Mira el tamaño, ¿ah? No, pide su payarín, ¿ah? Sí, es su payarín. Sí, 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 sí. Es buen guerrero. Es un chico muy humilde, Matías. Ya que tú lo conoces, Yaco, describe cómo es, por favor. Es un chico muy humilde. Y no viene con el pie en alto. Él viene tranquilo. Él viene a ganarse su lugar. A ver, a ver. Yo lo conozco y es un guerrerazo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Admira a Patricio y a Hugo. A ellos dos siempre los tuvo como referente. Ajá. Es nuevo, no esto es guerra. Es nuevo, esta es su primera vez aquí. Sí, pero, pero, ya ha pisado este set, Matías. Ah, ok, 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 ok. Todo apunta, escucha bien, Patricio Parodi, porque todo apunta a que será la nueva liebre del programa. Uhhh, te admira, te admira, pero te quiere destruir. Muy bien. Él no viene a competir con los regulares. Claro. Él viene a competir con los mejores. Ah, ya no. Tiene como habilidad la agilidad y la perseverancia, mi querido Baladán. Ajá. Es muy competitivo y no le gusta perder. ¿Quién es? Jaco. Pero, sobre todo, hoy, su sueño se hace realidad. ¿Quién es? Todavía, Matías, todavía hay más cosas que contarte. A ver. Su frase es, vengo a retar a los más fuertes y no me importa la jerarquía ni los guerreros históricos. Voy a demostrar de qué estoy hecho. ¿Qué? Así es, a mí, así ha dicho. ¿A los históricos así ha dicho? ¿Qué? ¿Qué? Así, personal. ¿Con qué? Ah, me dicen. ¿Qué? Que primero irá tumbándose a los nuevos, uno a uno, hasta llegar a los tope de línea. Ah, menos mal que, menos mal que era humilde. El primero en querer tumbarse es el señor Diego Chavarri. Es el primero al que quiere, ya, lo quiere así, ya, pero... El primer sentenciado para mi amigo es el gran Diego. Pero escúchame, pero si ni siquiera saben qué equipo va a estar, no entiendo qué tal... Él ya sabe que con Chavarri es la situación. Bueno, vamos, ojalá que le toquen los leones si quiere... Pero todavía nada está dicho. Pasó un casting, Matías. Sí. De más de 6.000 personas. Ah, no, el hombre. Y lo eligieron. Mira tú, sabías. Mira tú. Hoy su sueño se hace realidad. Él viene con todo. ¿Quién es? Y ahora sí, Matías. ¿Quién es? Como lo haces tú. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El gran amigo Mitín, Emilio Jaime. Emilio, el Mitín, hoy te revís. Míralo. ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Pura juventud! ¡Aló, Emilio! Lista camisa, Emilio. Hace nota que tiene buenos gustos. Lista camisa. Muy bien. Tiene muy buenos gustos, Emilio. Al toque sabe que tiene que ponerte. Emilio, ¿has venido a tumbarte a los históricos? ¿Eso es cierto? De hecho, sí. Me gusta ir escalando. De hecho, yo soy nuevo. Bueno, tengo de paro un año porque yo estuve en Estudios de Ratins, como saben. Sí, sí. Y nada, me gusta competir con los mejores. Y voy a dar lo mejor de mí. Y les prometo que voy a dar que hablar esta temporada. Muy bien. Puedes llamar a Eyal. Eyal, por favor. Ahora sí puedes venir. Porque llegó el momento de saber en qué equipo van a estar. Tenemos tres bombas más, ¿no? Podemos ver el video de la... Ahora sí, ahorita ya... Vamos entonces con el siguiente video. Ya estamos en febrero, ¿ah? Vamos a verlo. Tres más, Matías. ¿La verdad? ¡Sí! ¡Ahí viene! ¡Lo que tanto esperaba! ¿Tú crees? Se mueve de una forma tan espectacular. Yo creo que sí, ¿ah? ¿Tú crees? ¡No, es ella! Ya dijo que sí, reconoce esa sonrisa. Yo la reconozco. Las chicas mueren por eso. A ver, a ver, a ver, a ver. De ojos encantados. Esa quesadita, esa quesadita, esa sonrisa. ¡Qué señorita! Esa sonrisa pícara. ¡Todos la quieren! ¡Ah, bueno! ¡Guti! ¿Por qué sonríe, Guti? No entiendo. ¡Ella es! Sí, 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 Guti. Veo que cambia la cara. Algo, algo no incluye. Puede ser, ¿ah? ¡Uy! Más adelante, entonces. Tres bombas más. Y esas sí son bombas a todos. ¿A dónde se nos van a levantar el pecho, Matías? Todo. Vamos, entonces, a escuchar a los señores del tribunal para que nos digan en qué equipo va a estar Emilio y en qué equipo va a estar Ellal. Buenas noches, señores del tribunal. Buenas noches, señores conductores. Buenas noches, señor Matías. Bienvenido a su casa, señor Yacos Quimás. Buenas noches, señores del tribunal. Qué emocionante dirigirme a usted después de tanto tiempo. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, señores Genasi. Buenas noches, cobras, leones. Hoy, un día importante también. Un día lleno de emociones. Y vamos a empezar por dividir los equipos para empezar ya con la competencia, señores conductores. Ya, ahorita que puede... Ya.